Fíjate, yo tenía como, pues es que yo desde que era niño en Chihuahua, te estoy hablando desde los 4 o 5 años, me acuerdo que se juntaba mucho mi abuelo en una mesita de esas de cartablanca, pues las que se usan en México, empezaban a las 5 o 6 de la tarde y se ponían ahí con los vecinos, esas de ferritas de cartablanca, andale, andamos buscando una mesa de esas, y es neta, andamos buscando una mesa de esas, ahí en el barrio, en el ojo, ahí en nombre de Dios, empezaban típico a jugar baraja, dominó, este, echando chévez, pa' las 8 o 9 de la noche, ya empezamos, acá me abuelo la guitarra, don Inés, en paz descanse el señor, de la esquina tocaba el acordeón, un tío mío por el lado de mi mamá, tocaba el tololoche, mi tío Chava también ya pasó a mejor vida, y empezaban los viejos, polquitas de Chihuahua y, no se me olvidan, o sea, me acuerdo todavía, y ahí sentías el cosquilleo ahí, güey, de que decías tú, yo también quiero, o sea, yo veía como ellos, pues se metían en su rollo, aunque fuera ya en la casa, sí, claro, y yo decía, ¿cómo le hacen para dominar un instrumento?, o sea, ¿cómo saben dónde va?, ¿qué sigue?, ¿a dónde va?, ya se cuenta que, y mi familia, todos lo saben, mis primitos, todos allá en la vagancia, jugando que las escondidas, y yo ahí en un lado, mi abuelo así nomás, ya nomás que empezaban con la música, ya no me movían, pa' nada, pa' nada, pa' nada, pa' nada, entonces, como ya nos venimos para Estados Unidos, y mi jefe también, mi jefe para la guitarra es una eminencia, mi jefe de la guitarra, toca desde las clásicas en inglés, toda se la sabe, es cabrón mi jefe para tocar la guitarra. Vive tu señor padre. Sí, sí, gracias a Dios, todavía vive, este, ¿cómo se da loco? ¿A dónde se vienen a vivir, güey? A Kiansas, al estado de Kiansas, en un ranchito, se llama Great Bend, Kiansas, para ser exacto, en el mero centro del país, güey.